Hola amigos, aquí Yaro39, desde todo GNU, Linux, Hispano. Y por fin he logrado medio ponerme en contacto con el ganador del concurso y aquí me ha mandado una videorespuesta con sus primeras impresiones para que las veáis todos. Y yo le brindaré todas las facilidades posibles para cumplir sus deseos, él solo tiene que elegir, yo soy un mandado, él ya sabe que tiene a su disposición los 100$ para gastar en lo que quiera, que le rogaría eso sí que estuviera relacionado con el mundo de Linux, pero si necesita el dinero para cualquier otra cuestión más importante, porque en la vida hay prioridades, yo he encantado de dárselo tal cual por el medio que él me recomiende. Estoy a su disposición, si él ya sabe que es propietario de esa cantidad y puede hacer el uso que quiera, ahora sí me gustaría que fuera relacionado con Linux, que es de lo que estamos aquí tratando. Entonces, simplemente necesito los detalles para hacérselo llegar de la manera que él considere más oportuna y más efectiva y más segura para que le llegue con toda rapidez y seguridad y nada más. Esta es la conclusión del concurso y enhorabuena Jorge y me alegro mucho, simplemente por el tono de voz se te ve que eres buena gente y me alegro mucho de que hayas sido el ganador. Y a los demás, pues, convocaros a otra oportunidad y en otra ocasión a ver si hay más suerte. Un saludo de vuestro amigo Yarot39, Jesús García Gómez, en esta nueva aventura de todo GNU Linux Hispano. Un saludo y hasta el próximo video, amigos. Soy referente a Linux por medio electrónico y, bueno, soy el número 25 del concurso y ya está publicado el video, bueno, de referente a este concurso. Esta rifa que, bueno, yo salí premiado. Mi nombre es Jorge Guadalupe Torresman o en el video Jorge G.P. Torresman. Soy de México, quiero mandar un saludo a todos los hermanos españoles y a todo el mundo también, acá desde México. Y agradezco mucho al canal de todo Ubuntu que haya dado la oportunidad de hacer este concurso. Sinceramente yo no creía ganar, pero, bueno, la suerte me dio un punto a favor y, pues, gané el concurso. Voy a acreditar que siguen el concurso. Voy a acreditar que, pues, bueno, yo gané. Bueno, vuelvo a ver mi correo que en el concurso no ingresaron mi nombre, sino que ingresaron mi correo, que es ppcells.com. Yo envíe el correo para concursar. Bueno, aquí está, 24, el lunes 24 de junio a las 4.22 pm hora México. Hola, me llamo Jorge, jefe de Toro Guzmán. Quiero concursar, soy de México. Hoy, bueno, no, bueno, sí hoy, pero bueno, hoy ya es medianoche, jueves 4, pero el miércoles, o sea, ayer, o sea, ahorita, y me llegó este correo, miércoles 3 de julio de 2013 a las 3.15 pm hora México. Y se, pues, bueno, hemos llegado a las 4.000 reproducciones. El periodo de descripción se ha terminado. El concurso será en unas horas antes de enviar, enviaremos la lista y número de participantes que estarán en el concurso. Y mucha suerte, ok. Después llegó la lista que llegaba, pues, explicaba todo el procedimiento, los nombres de los concursantes. Y, obviamente, yo estoy con el número 25, dice el arroba o el punto. Aquí vienen las bases, cómo se va a hacer, y cómo va a ser la numeración, y todo viene ahí, en el correo. Entonces, yo fui a todo Ubuntu. Y mire el video del concurso que se realizó. Quiero agradecer a Carlos Martín, y... Ah, no. Carlos Martín sí, y alquiles de sus comentarios. Gracias. Aquí está en esta parte, donde se aparece, donde se está generando el número. Ya metió todos los nudos para generar el número azar. En el correo específico, como se realizó el concurso. Y aquí el video aparece, cuando está generando el número. Voy a poder limpiarlo un poquito. Está el número 25. Y, obviamente, este es el arroba obit.com. Bueno, aquí acredité mi correo. Vamos a poner otro correo. Luis, ya lo vimos. El último correo me llegó a las 8 con 12 minutos, ahora, hora México. Has ganado el concurso. Eras propietario de 100 para gastar lo que quieras relacionado con Linux. Espero tu contestación. Me gustaría que me envieras un video, audio, o escrito con tus impresiones. Ideas que hacer con el dinero. Que los concursantes vean que todo ha sido legal. De nuevo, enhorabuena. Espero tus noticias. Y, bueno, ese es el correo que me hablaron. Ya referente a que yo gané el concurso. Quiero agradecer mucho a, bueno, Jesús García Gómez, aquí parece en el correo, de que se hizo el concurso que está apoyando a las personas que estamos muy atentas en Linux. Sinceramente, yo jamás he comprado una aplicación en ninguna tienda, en Android ni iPhone, menos en Linux. No tengo cuentas de nada de eso. La verdad, no sé cómo comprar, espero contactarme con el administrador de todo Ubuntu para ver cómo me enseñen a comprar. He visto una aplicación que en verdad sí me gusta y me encanta, pero comprarla inmediatamente que ya tenga los 100. es una aplicación, se lo muestro, que es Music Tube. Es un programita que es, ¿cuánto? 10.99. Music, 10.99 dólares. Aquí estamos. Music Tube. Es un programita que genera listas de reproducción. Pero aparte viene la información de las canciones, se dice la letra, se dice un montón de información de la canción que estás buscando. Generan también la lista de reproducción. Y bueno, me gustó mucho, está para Mac, Windows y Linux. Y es de paga, en las tres plataformas. Y sinceramente no he visto aplicaciones de paga. A veces ni les hago caso porque obviamente no las voy a comprar porque soy pobre. Bueno, no tengo acceso a comprar aplicaciones porque no tengo nada de tarjetos de crédito ni nada de eso. Y por eso no les hago caso. Pero en estos días voy a estar, contactarme para ver cómo obtener esos 100 dólares. Y para poder comprar en todas las aplicaciones que pueda. Y bueno, ya acredité esto. Agradezco aquí a todo Ubuntu. A los comentarios que se han puesto. A estos concursos que siguen apoyando a los talentos. Bueno, no a los talentos, sino a los que buscamos nuevas alternativas. Que nos motiven, que sigamos apoyando con todo a todo Ubuntu. Ese canal excelente, muchos tutoriales de alta calidad. Un seguimiento muy constante del sistema operativo Linux. Actualizándonos con programas que de repente uno ni se imagina que adquiere sin Linux. Y agradezco a todos, a todos y a cada uno que concursaron a los 26, 27. Y pues bueno, esperemos que la próxima gane a otra persona. Que siga el canal haciendo más concursos. Que siga ofretando, no dinero, sino que no sé, algún detalle. Se me ocurren muchas cosas, pero bueno, me lo dejo ahí en el comentario. Bueno, cualquier duda o sugerencia, pues ahí está mi correo, textil.arrobaovi.com También visita mi canal, no soy muy famoso, pero es SOM Azteca. Es Z-W-M Azteca. Z-W-A Azteca. Y bueno, hay algunas producciones. También hago un llamado al administrador de todo Ubuntu. Que haga un video relacionado a cómo editar video, cómo hace sus producciones de video. Porque yo trato de hacer videos en HD, en los editores. Y se necesitan los programas y es algo muy difícil. Porque tienes todo el proyecto y se cierra y ya no puedes guardar el video. Bueno, muchas gracias. Y este es un video de respuesta. También haré un video, una video de respuesta. Ya comprando alguna aplicación. Ya enseñándoles que ya tengo los 100. O sea, para que ustedes vean y motivan. Para que sea, como dice en el correo, que sea legal. Para que también el canal y el administrador no quede mal. También cualquier seguimiento, cualquier duda o sugerencia, aquí andamos. Y bueno, yo utilizo más que nada la plataforma de Ubuntu para grabar audio. Editar mi voz. Me gusta mucho lo que es la cuestión de radio, muy internet. Transmito, no muy constante, pero transmito por internet y console. También me gusta la parte de edición de video. Me gusta grabar mi voz. Me gusta quizás hacer música, alguna música instrumental. Todo eso se refiere a la música. Por eso utilizo Linux y agradezco mucho el video de respuesta. Mi nombre es Jorge Guadalupe Torresman. O Jorge Guadalupe. Jorge Gp Torresman, como ustedes quieran llamar. Muchas gracias y mando un saludo a toda la comunidad, a todo Ubuntu. Que sigamos apoyando el canal. Que a pesar de que hay muchos comentarios malos, habremos más comentarios buenos. Habremos más manitos arriba. Que el canal no caiga. Que le mando un saludo al administrador. Que siga haciendo videos. Que nos siga apoyando nosotros. Que andamos empezando en este mundo de Ubuntu. Y muchas gracias a la comunidad. Y estoy muy agradecido. Estoy sorprendido porque yo pensaba que no iba a ganar. Yo pensaba que eran, no sé, 30, 40 personas. Y ni que eran 27. Pero no creí, sinceramente no creí en ganar. Creo que los milagros existen y este es uno de ellos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.